En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos regalamos nuestros pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con Buenaventura y con Santo Tomás de Aquino, llegamos a las grandes cumbres de la Escolástica, el proceso que en cierta manera había tomado su mayor impulso inicial con San Anselmo. O sea que hay como una relación entre estos autores. Recordamos el marco cronológico de Santo Tomás, nace en 1225 y muere en 1274. Subrayamos nuevamente la misma fecha en la que muere San Buenaventura. Bueno, Santo Tomás es ante todo un profesor, así ejerce su sacerdocio, ejerce su labor pastoral, ejerce su servicio a la Iglesia. La enseñanza y el aprendizaje es en cierto modo la expresión de su vida. Y esta vida tan densamente poblada de ideas, de discusiones, de textos, pues resulta quizás un poco distante porque uno se puede imaginar una persona en la que lo único que importan son los conocimientos. El famoso intelectual en su torre de marfil, indiferente a los acontecimientos de la época, indiferente a los azares de la vida humana. Pero creo que esa visión sería inapropiada. El final de la vida de Tomás nos revela un secreto muy importante. Pues es una anécdota muy conocida, pero conviene recordarla. Estando prácticamente en su lecho de muerte, recibe el viático y el saludo que Tomás le da a la Eucaristía, revela de sí, dice a Jesús, por tu amor trabajé, estudié. Y ahí está retratado un corazón que es consciente de lo que tiene y lo ha puesto al servicio de la Iglesia. Como dice el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo cuarto, dice que cada uno con la gracia que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Pues Tomás fue consciente de la gracia que había recibido y la puso al servicio de los demás. Y la puso por amor a Cristo, como dice en su lecho de muerte. También en la Suma, él describe su propia vocación, tomando prestadas las palabras de San Hilario, Hilario de Poitiers. Dice que quiere que su vida sea una expresión de la verdad, de la bondad de Dios. y esa se puede decir que fue su misión. Otra comparación que se ha hecho con Tomás es la del sacerdote que lleva el Santísimo, por ejemplo, como sucede en la fiesta de Corpus Christi, y el sacerdote desaparece detrás de la Eucaristía y desaparece detrás de la custodia. Sostiene la custodia, pero desaparece detrás de la custodia. Le interesa que aparezca Cristo. Se puede decir que eso es lo que quiere Tomás. La desaparición del teólogo detrás de su teología es algo a lo que no estamos acostumbrados porque en nuestra época el sujeto, el individuo, es protagonista y el tono peculiar de cada uno pues tiene su importancia. En cambio, en el caso de Tomás de lo que se trata es de que quede solo Jesús, solo la verdad, solo lo que puede servir a otros y eso supone una especie de inmolación al estilo de San Juan Bautista que yo disminuya y que Cristo crezca. Y esa inmolación ha sido parte de la de la gran resonancia que ha tenido la enseñanza de Santo Tomás. Hay sobre todo dos títulos que se le dan a él, el de Doctor Angélico y el de Doctor Común. Doctor Angélico por la pureza de su vida y Angélico también por su enseñanza sobre los Santos Ángeles pero también se le llama Doctor Común algo así como diciendo es el profesor de todos, es el maestro de todos y en parte Tomás es el maestro de todos precisamente por esa cualidad, por ese desaparecer él, el hecho de que sus preocupaciones, sus angustias, sus intereses, sus gustos, sus tentaciones, el hecho de que todo eso queda como pospuesto, el hecho de que todo eso desaparece y solo quiere hablar de lo que está exponiendo, de lo que está estudiando, de lo que está enseñando, esa desaparición aunque produzca en nosotros como una especie de extrañeza porque el sujeto como que se desvanece, pues ha sido su gran tesoro porque cuando todo lo de él ha desaparecido y cuando queda solo como ese contenido, pues la iglesia ha podido muy fácilmente tomar ese contenido y considerarlo tesoro de todos. Yo he visto que en aquellos santos en los que su personalidad, en los que su estilo peculiar sobresale demasiado, en esos casos la recepción de la enseñanza de la persona depende mucho de si uno comparte o no comparte esa manera de ser. Por dar un contraste miremos lo que sucede con una Teresa de Jesús o con una Catalina de Siena. Hay personas como puede ser este servidor que tenemos un gran afecto, admiración, sentimos cercanía con Santa Catalina, pero es claro que en la manera como ella escribe, en la manera como se expresa, en los giros que utiliza, pues está retratada a ella y al que no le guste a ella, pues entonces esa enseñanza se le hace un poco pesada, le parece exagerada, eso de que una persona como es el caso de ella utilice tanto las expresiones yo quiero, quiero que esto, quiero que esto, otro, ella utiliza mucho el quiero en cartas a cardenales, a teólogos, al maestro de la orden o a personas del común también, pues eso no le gusta a todo el mundo, ese estilo como tan vigoroso, ese primer plano del autor no le gusta a todo el mundo, entonces ahí se da como una especie de intercambio, los autores que se muestran más de cuerpo entero, pues por un lado nos parecen más humanos, pero por otro lado tendrán sus entusiastas y tendrán gente a la que no, mientras que un autor como Tomás es casi el extremo opuesto, yo diría que es el santo que ha desaparecido más él mismo para que sólo aparezca su enseñanza, para que sólo aparezca la verdad y eso pues nos deja un poco un poco sin el contacto personal, pero lo que se gana es mucho, lo que se gana es que su enseñanza prácticamente se vuelve tesoro de toda la iglesia. bueno, de Tomás de aquí no hay tanto que decir, vamos a tomar cuatro puntos que van a ser los siguientes, primero, los preámbulos de la fe, segundo, la teología como ciencia, tercero, no puede faltar, la existencia de Dios, y cuarto, muy breve, el papel de la razón en materias de fe. Esos son los cuatro puntos que vamos a ver en Santo Tomás. Recordemos que esta serie precisamente lo que quiere es, cuando hablamos de maestros de la fe, lo que quiere es no sólo acercarse a creyentes, sino a personas que han dicho, que han enseñado sobre la fe y eso es lo que queremos encontrar aquí. Bueno, veíamos en el caso de Anselmo y veíamos en el caso de Buenaventura cómo se expresan de la razón y de la fe. Para Santo Tomás, y esta es la primera afirmación fundamental de su doctrina en este tema, para Santo Tomás lo que unifica, lo que une a la razón y la fe es que son modos de conocer, son posibilidades del conocimiento. Y segundo, que lo conocido, lo que está por conocer, es decir, la verdad, es una. Entonces, la razón y la fe en ciertos sentidos se unifican en el sujeto, es decir, en el ser humano, porque en el ser humano ambos son modos de conocer y se unifican en lo conocido, porque lo conocido, lo que aspiramos a conocer como seres humanos, es la verdad. El objeto propio del conocimiento es la verdad y la verdad también es una. Por eso, no puede haber contradicción entre la razón y la fe, lo que se conoce por razón, por vía de razón, lo que se conoce por vía de fe, porque ambos acontecen en el mismo ser humano y sobre todo porque ambos tienen su fuente y tienen su culmen en uno solo, aquel que es la verdad, es decir, Dios. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿en qué consiste conocer según la razón? ¿en qué consiste conocer según la fe? Y si puede haber un área de confluencia y ahí empieza, me parece a mí, la originalidad de Santo Tomás. Él se da cuenta que hay cosas que podemos conocer por vía de razón, pero antes hay que hablar de qué es la razón para él. En la antropología de Tomás nosotros tenemos potencialidades, hay capacidades en nosotros, él las llama facultades y esas facultades son básicamente la inteligencia y la voluntad. Por la inteligencia nos acercamos a la verdad, por la voluntad nos acercamos al bien. Y en la verdad y en el bien ahí es donde está lo que nosotros en lenguaje actual llamaríamos nuestra realización, nuestra plenitud. Entonces, tenemos la verdad y tenemos el bien. La inteligencia es nuestra capacidad de verdad. y esa capacidad de verdad se puede dar de distintos modos. Por ejemplo, y yo creo que esta comparación es muy necesaria, hay un percibir de la verdad, un recibir la verdad en los ángeles, pero los ángeles reciben la verdad como de una vez. Lo que se recibe por intuición, la palabra intuición aquí tiene un sentido preciso, es como una vista instantánea, una vista, un mirar que capta de golpe algo, eso es lo que significa intuir. Entonces, la inteligencia en los ángeles o el conocimiento en Dios es intuitivo, sucede de una vez, mientras que en nosotros la inteligencia es discursiva, la palabra discurso viene de discurrere, es el correr a través de, es el moverse, entonces la inteligencia en nosotros es discurso, requiere pasos, pasamos de una cosa a otra y a otra y a otra, por ejemplo, hacemos deducciones, ah, si esto, entonces esto, pero entonces esto, y de ahí se sigue esto, eso es deducir, el proceso, el movimiento que nos va llevando hacia la verdad, a partir de certezas parciales, o a través de información incompleta, ese proceder, esa procesión, eso es razonar, entonces, lo que Santo Tomás entiende por razón es muy preciso, la razón es la característica de la inteligencia humana, y característico quiere decir aquí, así es como obra la inteligencia humana, pasando de unas cosas a otras, avanzando a través de razonamientos, a través de deducciones, a través de silogismos, luego viene pues toda una serie de problemas filosóficos bien difíciles, como por ejemplo, donde entra la inducción ahí, cuando una persona, cuando una persona pasa de evidencias parciales a afirmaciones más generales, que eso es lo que suele suceder en la ciencia natural, entonces, ¿ahí cómo funciona la razón? Pues, una respuesta así breve es la siguiente, cuando hay evidencias parciales, lo que intenta la inteligencia es proponer un principio del cual se deducirían los casos parciales conocidos, y si ese principio satisface la información que se tiene y si es coherente con otros principios, entonces es aceptado, así es como avanza la ciencia según Santo Tomás, entonces la razón es la expresión de la inteligencia humana que avanza, que está en movimiento, yo quiero destacar ese aspecto dinámico de la inteligencia, para Santo Tomás la inteligencia no es en primer lugar intuitiva, en primer lugar no es infusa, el conocimiento no es en primer lugar infuso, puede serlo porque existe la ciencia infusa, puede serlo porque existen los dones del Espíritu, pero lo primero no es partir del caso excepcional de los dones del Espíritu, sino lo primero es ver cómo digamos cómo es, cómo vive, cómo funciona el ser humano, entonces esa es la razón, la razón es la inteligencia que va pasando de unas evidencias a otras por vías de deducción o por eso que nosotros llamamos inducción y que en realidad es postulación de afirmaciones generales, en cambio la fe, ¿cómo es la fe? pues la fe para Santo Tomás es ante todo la respuesta a la revelación Dios se ha mostrado lo que Dios ha mostrado de sí mismo puede ser enunciado y el mismo Dios nos da la capacidad de reconocer que Él ha salido a nuestro encuentro es muy importante ver que en la fe hay un aspecto externo y un aspecto interno desde el principio el aspecto externo es el que de un modo llamémoslo así destilado y ya muy concreto me llega en un enunciado por ejemplo Jesucristo murió para perdón de los pecados ese es un enunciado el enunciado viene a condensar el hecho la historia la palabra que Dios ha dado y que sale a mi encuentro y esa parte es externa en la realidad específica de mi vida ese enunciado me llega a través de la predicación según aquello de San Pablo la fe viene de la predicación el enunciado me llega a través de la predicación me llega a través de la iglesia el catecismo el papa el obispo el misionero la preparación para un sacramento así me llega el enunciado ese enunciado es básicamente el contenido de la revelación para reconocer la verdad que hay en ese enunciado yo necesito una moción interna o sea la fe desde el principio es don en esto se diferencia es la diferencia más notable con el proceder de la razón la razón pues por supuesto que en cuanto somos criaturas pues ahí también hay un don un don de naturaleza pero se puede decir que en el proceder de la razón soy yo quien da los pasos soy yo quien avanza soy yo quien discurre mientras que en el caso de la fe hay un elemento externo que se concreta en enunciados que se concretan afirmaciones o en artículos y ese enunciado recibe mi asentimiento yo me rindo frente a ese enunciado por una por una especie de acción interna que me muestra dos cosas que no es contradictorio es decir no es absurdo no es dañino no es pernicioso no es malo para mí pero además si esta es la esencia misma de la fe es como una especie de persuasión interna como una especie de iluminación interna entonces me llega el enunciado el enunciado por ejemplo es Cristo murió por los pecados Cristo murió por nuestros pecados y los del mundo entero me llega ese enunciado como ya sé sobre Cristo como ya sé sobre el pecado como ya sé sobre el poder del pecado como ya sé cómo ha tratado Cristo a los pecadores o sea hay toda una preparación que repito luego se condensa en un enunciado pero el enunciado no es algo mágico el enunciado es el fruto de todo ese recorrido cuando ya se llega a ese punto yo me doy cuenta que en esa frase no hay contradicción no hay mentira no hay daño hasta ahí digamos que puede llegar mi razón hasta ahí hasta ver que no hay contradicción no hay mentira y no hay daño pero el empujón definitivo el que me lanza a decir es verdad ese empujón definitivo es el que da Dios por dentro es la iluminación última es el don mismo del espíritu y por eso la fe nunca es algo que yo pueda crear ni en mí mismo ni en otro es un regalo lo puedo pedir lo puedo pedir para mí puedo pedirle a Dios que lo acreciente en mí puedo pedirlo para otra persona pero no puedo no puedo crearlo en cambio cuando se habla del proceder o del discurrir de la razón si puedo si puedo forzar una conclusión si estoy demostrando el teorema de Pitágoras pues guste a quien le guste o disgúste a quien quiera ahí está y es así con respecto a la fe lo máximo que yo puedo hacer y lo vamos a mirar como conclusión de esta charla al final lo máximo que yo puedo hacer es destruir todas las objeciones en contra y esta es una de las labores de la razón con respecto a la fe entonces al que me dice que creer en Dios es absurdo al que me dice que la iglesia no tiene autoridad al que me dice que el aborto si se debe permitir al que me dice que los sacramentos son simples ritos cualquiera de las objeciones sobre cualquiera de las materias de fe pues para el que está preparado y eso es prepararse eso es formarse en la fe para esa persona es posible rebatir esas objeciones entonces uno puede rebatir objeciones pero no puede crear la fe el empujón último la persuasión la sensación de que ahí hay un bien muy grande y que ese bien es para mí eso solo lo puede dar el espíritu bueno entonces ya vemos un poco cómo funciona la razón la razón es la manera como trabaja la inteligencia humana discurriendo pasando de una cosa a otra básicamente por vía de razonamiento y la inducción de los científicos que es la inducción es la postulación de enunciados generales de los cuales se puede deducir otras cosas bueno y entonces esa es la razón y la fe pues la fe es el asentimiento que se da a la revelación la revelación en su modo en su modo más condensado está expresada en artículos lo que luego la teología jesuítica a partir del siglo dieciséis llamaría tesis las tesis entonces a esas tesis y ese método de las tesis pues ha tenido bastante éxito fíjate que cuando hay disputas con un teólogo y la congregación para la doctrina de la fe básicamente lo que se le pide al teólogo cuando se le pide que se retracte es que suscriba tesis específicas este texto usted adhiere a este texto firma este texto es decir tesis entonces la fe es el asentimiento que se da frente a esa revelación y ese asentimiento supone que yo descubro que lo que está ahí no es absurdo no es mentira no es daño no es dañino pero luego está como ese empujón ese ese empujón que me lleva más allá de mí mismo y que produce una certeza superior a la de la razón bueno entonces hay enunciados de razón hay enunciados de fe pero Tomás nos sorprende diciendo que hay enunciados que son tanto de razón como de fe y dentro de esos enunciados está la existencia de Dios o los atributos de Dios es decir para Tomás la razón no puede llevarme a afirmar la existencia de Dios luego vamos a ver que una cosa es afirmar la existencia de Dios y otra cosa es conocer a Dios una cosa es saber que existe y otra cosa es conocerlo y creo que mucha gente tiene como una especie de confusión en esto incluso hay personas que caen en el pecado de las caricaturas ya hemos hablado de eso y el pecado de las caricaturas con este tema es que se habla de como si para Tomás se pudiera reemplazar la Biblia con la metafísica como si para Tomás se pudiera reemplazar el testimonio de los santos únicamente con filosofía y con razonamientos aristotélicos nunca dijo con santo Tomás eso lo que él dice es que la razón puede llegar a afirmar la existencia de Dios existe un Dios ahora si la pregunta es como conozco a ese Dios pues lo conozco en su palabra lo conozco en los santos lo conozco en la liturgia lo conozco en la oración ese es otro tema pero la existencia misma de Dios si se puede afirmar por razón dice Tomás esta enseñanza la ha hecho suya la iglesia en el concilio vaticano primero en el documento sobre la fe ahí dice que la razón puede llegar allá bueno ese es un ejemplo de una afirmación que a la vez es de razón y es de fe porque resulta que una persona puede tener una fe completa perfecta plena en que Dios existe y si la agribillamos vamos a preguntas no tiene como defenderse pero lo sabe entonces es evidente que esa persona tiene noticia de la existencia de Dios no por razón sino por fe pero también se puede llegar por razón bueno cuál es la importancia de estas afirmaciones que están en la intersección entre la razón y la fe la importancia es que a estas a ese grupo de afirmaciones donde está por ejemplo lo de los atributos de Dios la iglesia los llama los preámbulos de la fe y los preámbulos de la fe utilizando una comparación de un profesor mío son algo así como el atrio de una iglesia como el atrio del templo como el atrio de los gentiles cuál era el papel que cumplía el atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén o el que puede cumplir una plaza por ejemplo pensemos en tantas plazas que hay en esta España todo edificio grande pide delante una plaza para apreciarlo entonces uno piensa que se yo en la catedral de Toledo o la catedral de Santiago por decir ejemplos bueno si yo no soy creyente y estoy en ese amplio atrio o plaza y contemplo la hermosura de ese arte todavía no soy creyente pero es evidente que la amabilidad y la hermosura y la acogida del lugar ayuda a que mis prejuicios ayuda a que mis resistencias en contra de la fe disminuyan entonces el atrio es como una acogida una primera acogida al hombre peregrino y el atrio es también el lugar donde los prejuicios se quitan por eso el Papa Benedicto le ha dado nueva actualidad a este tema con su idea del atrio de los gentiles que es lo que él llama el atrio de los gentiles pues reuniones que se han hecho en distintos sitios y se seguirán haciendo en distintos sitios alguna en Francia creo que aquí también se hizo uno en España en Italia son reuniones de creyentes y no creyentes en el espíritu de los preámbulos de la fe y en ese espíritu y en esa reunión pues básicamente lo que se trata es de ofrecer una primera acogida porque pasar de la dureza del camino a la sacralidad del templo no es tan fácil el atrio hace como un poco la transición sobre todo repito en términos de depurar conceptos quitar prejuicios y preparar el ánimo para escuchar hay ateos supremamente hábiles con la ironía supremamente hábiles con la palabra y muy capaces de alejar a la gente por vía de retórica no hace mucho murió un inglés Inglaterra ha sido especial en eso de producir ateos ácidos entonces murió este señor que se llamaba Christopher Hitchens uno de los ateos más virulentos sobre todo por la capacidad de utilizar la retórica y de producir desconfianza engendrar fastidio engendrar verdadero verdadero odio hacia la religión por solo mencionar dos cosas es de los muy pocos autores que ha escrito todo un artículo en contra de la madre Teresa de Calcuta o sea tiene entre su currículum vitae haber escrito eso y tiene también un libro que se llama Dios no es bueno o sea ahí te vas dando cuenta del tono del hombre y en Dios no es bueno hace lo mismo que está haciendo otro ateo también inglés que se llama Richard Dawkins que habla de el engaño de Dios de God delusion el engaño la trampa de Dios autores como Hitchens o como Dawkins usualmente lo que hacen es tomar las páginas más oscuras y repugnantes de la historia de la iglesia y presentarlas como si eso fuera el fruto necesario inevitable de la fe hay un hay un video de Richard Dawkins donde en una parte por ejemplo la filma en Lourdes en el santuario de Lourdes y está la gente pues rezando el rosario y está en su procesión su famosa el famoso rosario las candelas allá en Lourdes y entonces el comentario que hace Dawkins es esto se ve muy tranquilo muy pacífico pero este es el principio de todas las violencias y de todas las bueno ahí se destapa a decir a sacar todos los sapos cucarachas grillos que tiene para atacar la religión una persona que haya leído dos o tres libros de Dawkins una persona que haya leído a Nietzsche una persona que se haya familiarizado con Christopher Hitchens una persona que haya se haya alimentado con los prejuicios de Freud o con los ataques de Sartre no es una persona que tiene simplemente argumentos tiene veneno en la cabeza y ese veneno está hecho de medias verdades y está hecho de una retórica perversa mientras no salga un poco de esa bilis negra mientras no salga ese veneno de la cabeza de esa persona pues la persona va a actuar realmente como un poceso como obra el poceso pues peleando manoteando echando espuma gritando es incapaz de razonar entonces el Papa Benedicto se da cuenta que se necesitan los preámbulos o sea lo primero que hay que hacer con la persona que ha sido inoculada la persona que ha sido envenenada por Hitchens por Nietzsche por Freud por Dawkins lo primero que hay que hacer con esa persona es hacerle una sangría pues sacarle su veneno y ese sacar el veneno es lo que sucede con este tipo de verdades en ese sentido Santo Tomás es de una tremenda actualidad en esta materia de fe pasemos a lo segundo la teología como ciencia bueno aquí empezamos recordando que Tomás se apoya en una distinción que ya era tradicional en el periodo clásico griego entendemos aquí por periodo clásico pues los más conocidos autores los más conocidos filósofos no Sócrates Platón Aristóteles pero aún antes de ellos en la época de los llamados filósofos naturalistas como por ejemplo Tales de Mileto Anaximandro en esos filósofos naturalistas ya se da la distinción entre doxa y episteme la palabra doxa que entre otras cosas puede significar gloria por eso se habla de una doxología doxa en realidad quiere decir opinión y de doxa viene gloria porque gloria es una opinión muy positiva una opinión honorable o una opinión honrosa entonces la doxa es la opinión la episteme de ahí viene por supuesto epistemología epistémico y todas las palabras parecidas episteme es conocimiento firme fundado cierto lo que no es simplemente opinión podemos decir que la doxa es aquello que empieza con la frase bueno para mí eso es doxa mientras que la episteme es bueno es que no es lo que sea para ti sino lo que las cosas sean en sí la doxa es para mí la episteme es en sí y para Aristóteles en particular y también para Tomás de Aquino lo característico de la ciencia es la episteme es decir el deseo de encontrar aquello que es verdadero en sí gusteme o no me guste sea que lo diga yo o que lo diga cualquiera la verdad es verdad dígala quien la diga esto queda consignado en una frase que Santo Tomás hizo famosa no sé si es de él veritas acuocun que dicatur a Espíritu Santo es la verdad dígala quien la diga finalmente viene del Espíritu Santo entonces cuando Santo Tomás habla de ciencia pues obviamente no habla de la ciencia natural o de la ciencia experimental como nosotros la conocemos ciencia es conocimiento fundado cierto es aquello que no se limita a ser opinión y para Tomás es muy importante demostrar que la teología es ciencia es decir que la teología no es simplemente bueno para ti tú crees eso es lo que tú dices para Santo Tomás la teología permite certeza y necesita certeza no es un elenco de opiniones sino que es una estructura en donde la certeza es posible y esa certeza es la que él quiere encontrar y es la que él quiere enseñar a encontrar y para enseñar a encontrar la certeza escribió la Suma Teológica ese es el propósito principal con lo cual hay que decir que la Suma Teológica no es para Santo Tomás la expresión máxima de la teología la Suma Teológica es cómo se aprende a hacer teología y cómo se encuentran los fundamentos de la teología por eso dice que es para los novicios pero no se refiere a los novicios dentro de una comunidad religiosa sino para los que son nuevos en la teología como diciendo el que empiece en teología pues primero conozca bien un método y conozca bien qué es lo que piensa la Iglesia ya de ahí en adelante hagamos teología pero ese es como un cimiento únicamente pues realmente asombra porque por supuesto la profundidad de la Suma es inmensa es casi insondable en algunos casos y según Tomás ese es sólo el fundamento ya de ahí en adelante vendrán las grandes ligas ya vendrá la verdadera teología bueno la teología es ciencia pero entonces viene una pregunta un momento y cómo se construye la certeza en la teología porque la certeza en la matemática pues viene del rigor del razonamiento a partir de unos axiomas por ejemplo en geometría este hombre llamado Euclides pues determinó unos principios unos axiomas y luego a partir de los axiomas demuestra todo lo demás entonces entonces la pregunta en la teología es bueno pues ¿de dónde vas a sacar tus fundamentos? la certeza en el caso de la teología enseña Santo Tomás no viene de la posesión clara de los primeros principios o sea yo no comprendo ojo que el verbo comprender tiene un sentido técnico para Santo Tomás comprender es agotar la verdad de algo comprender es ver en toda su extensión lo que implica algo entonces por ejemplo según Tomás Dios es conocible cognoscible creo que hay que decir Dios es cognoscible se le puede conocer pero no es comprensible porque comprender a Dios sería como tener toda la verdad de Dios entonces Dios es incomprensible pero no es absurdo si hay una cosa que nos enseña Tomás entre muchas es la precisión en el lenguaje entonces Dios es incomprensible porque no lo puedo comprender o sea no lo puedo abarcar pero Dios no es absurdo porque absurdo sería que fuera por ejemplo contradictorio absurdo sería que para afirmarlo se apelara únicamente a la imaginación o a otro tipo de a otro tipo de operación mental sin sustento en la realidad entonces nosotros no tenemos posesión clara de los primeros principios en la teología la posesión clara y plena la tiene sólo Dios entonces para Tomás sólo hay un teólogo Dios Dios es el único teólogo y por eso la teología sólo existe propiamente en Dios y por eso dice en la cuestión primera de la Suma Teológica que el sujeto de la teología es Dios esa frase le fascina a Benedicto incluso ahí donde hablaba de San Buenaventura también mencionó esa expresión el sujeto de la teología es Dios el único teólogo es Dios y esto es muy importante porque parece que por analogía con otras expresiones analogía por ejemplo con la biología la patología la fisiología uno fácilmente puede creer que la teología es poner a Dios como objeto de la de nuestro estudio y para Santo Tomás Dios no es objeto Dios es sujeto Dios es el teólogo bueno Dios es también objeto porque Dios y todo en razón de Dios es lo que uno estudia en teología lo que se llama el objeto formal pero más importante que decir que Dios es objeto de la teología o sea lo que estudiamos en teología hay que decir que Dios es sujeto y si uno toma en serio esa expresión saca dos conclusiones la primera es que la única manera de hacer teología es a partir de la fe porque la fe es la que me permite recibir los primeros principios es la fe la que me permite unirme a la certeza que Dios tiene en su conocimiento entonces para Tomás es impensable una teología sin fe o un teólogo sin fe porque el que es o se considera teólogo sin fe es un malabarista de palabras religiosas si lamentablemente alguien pierde la fe de todas maneras puede tomar conceptos ¿cierto? como el malabarista toma pelotitas y con esas pelotitas pues hace un juego y con ese juego pues escribe un artículo y recibe un sueldo y educa a sus hijos eso puede suceder y sucede hay teólogos así pero para Tomás eso es la manipulación de conceptos eso no es hacer teología y el que hace ese tipo de teología no hace ciencia porque en ese tipo de teología no hay certeza porque la certeza última proviene de recibir y se recibe por medio de la fe esos primeros principios entonces una conclusión es que la teología solo se hace al interior de la fe y entonces una segunda consecuencia es que yo recibo esos primeros principios del teólogo con T mayúscula de Dios luego cuanto más cercano esté al teólogo cuanto más próximo esté a aquel que me da esos principios cuanto más profundamente estén en mi vida en mi corazón en mi mente pues mejor es la teología que hago por eso para la teología no basta el conocimiento por vía discursiva de hecho santo Tomás en varios lugares de la Suma y de otros escritos habla del conocimiento por con naturalidad hay una comparación muy bonita sobre este conocimiento pensemos en un hombre que es constructor albañil pues y tiene un hijo que le ha ayudado desde hace muchos años a la construcción el hijo ha aprendido por vía empírica acompañando al papá viendo hacer las cosas ese es conocimiento por naturalidad luego ese hijo tiene los medios para estudiar y estudia por ejemplo arquitectura lo que le da la arquitectura también es un conocimiento sobre construcción pero son dos maneras de conocer lo mismo el arquitecto por ser arquitecto no puede llegar simplemente a una construcción y hacer la mejor casa y el que tiene el conocimiento por naturalidad por familiaridad por cercanía tampoco por eso tiene las mejores los mejores diseños así que son dos modos de conocer entonces cuando se habla de la fe y cuando se habla de que Dios es el teólogo pues ahí se ve que sólo aquel que tiene el conocimiento por naturalidad puede recibir aquellos principios con la suficiente profundidad con la suficiente capacidad de aplicación como para el conocimiento que luego quiere dar o sea que para santo tomás el ser humano teólogo el hombre teólogo la mujer teóloga es aquel ante todo que participa de la vida misma de Dios que tiene como la inteligencia interior de las cosas de Dios o sea que en resumen la teología sí que es ciencia por supuesto que es ciencia pero una ciencia muy particular una ciencia que recibe sus primeras bases por vía de revelación por vía de fe bueno hablemos sobre la existencia de Dios es tal vez uno de los elementos más conocidos de los escritos de Tomás Tomás plantea cinco vías y obsérvese el uso de las palabras son vías la vía sirve si la recorres la vía sirve si la caminas la vía prepara el encuentro además no olvidemos el tema medieval que Tomás hace suyo del homo viator el hombre es el viador es el caminante en su introducción a la segunda parte de la suma teológica Tomás lo dice expresamente dice que la vida es una sucesión de pasos y cada paso queda constituido por nuestras decisiones por los actos que hacemos cada acto es como un paso y esos pasos nos llevan a alguna parte y el objetivo de la vida moral es que nos lleven al bien supremo es decir que nos lleven a Dios bueno cinco vías ¿cuáles son esas cinco vías? vamos a anunciarlas brevemente creo que no es conveniente aquí hacer una exposición demasiado detallada en mi canal en Youtube que se llama precisamente así Frai Nelson tengo dos videos cada uno como de media hora estudiando las vías de Santo Tomás entonces me permito sugerir que se vaya allá la primera la primera vía se fundamenta en el movimiento movimiento significa cambio no significa únicamente traslación y básicamente lo que dice Tomás en la primera vía es todo aquello que cambia todo aquello que tiene una transformación pues es cambiado por otro y ese otro pues tendrá que ser cambiado por otro entonces el movimiento requiere una sucesión infinita de motores o llegar a un motor inmóvil llegar a uno que mueve y que no es movido y esa es una manera de aproximarse a Dios una segunda manera es la causalidad las cosas tienen una causa existen pero no se han dado el ser que ha hecho que esto exista eso es lo que significa causalidad eficiente que ha hecho que esto exista pues eso no se ha hecho existir a sí mismo esta segunda vía de Santo Tomás ha sido calumniada por varios autores entre otros otro inglés o sea que como fruto de estas charlas quedará poco amor por Inglaterra otro inglés de apellido se escribe ayer ayer bueno este ayer no entendió esta segunda vía Santo Tomás lo que dice es que hay cosas que tienen o que reclaman una causalidad eficiente y esas cosas pues evidentemente han tenido su causa en otro que ha tenido su causa en otro Santo Tomás no dice que todo requiera una causa eficiente porque es que este señor ayer dice que Santo Tomás se contradice porque entonces si todo requiere una causa eficiente entonces Dios también requeriría una causa eficiente hombre Tomás era un poco más inteligente como para cometer un error tan tonto lo que dice Tomás es que hay seres que requieren una causa eficiente y esa causa eficiente reposa en otro entonces hasta donde quieres llegar en general las vías de Santo Tomás tienen todas esa estructura como la vamos a resumir en unos momentos la tercera vía es la de la contingencia que es contingente algo es contingente cuando ha sucedido pero no tenía que suceder no era forzoso que existiera no era forzoso que se diera entonces dice Tomás pues es evidente que hay cosas contingentes no dice que todo sea contingente hay cosas contingentes pero no es posible que todo sea contingente tiene que haber algo que sea forzoso que sea necesario aquello que es necesario aquello que no puede no ser pues nos lleva hacia Dios la cuarta vía es muy interesante porque es la que habla de los grados de perfección y lo que plantea Tomás es que bueno de donde viene que nosotros tengamos una concepción sobre lo perfecto si no existiera lo perfecto de donde viene la idea de lo perfecto y es muy interesante digo porque los animales no tienen ese problema es decir el hecho de que nosotros nos planteemos lo perfecto entre otras cosas hablan de la apertura que tiene nuestra capacidad de razonar hacia una verdad que sea plena que sea completa entonces dice él el que de una cosa se puede decir que es más o menos solo se explica porque el más y el menos tienen una referencia con respecto a un máximo a un perfecto a un algo y es ahí donde aparece Dios entonces como podría tener yo la noción de lo verdadero si solo existieran grados de verdad como podría tener yo la noción de lo bueno si solo existieran grados de bondad tiene que haber algo que es bueno en sí mismo y a partir de lo bueno pues hay grados de bondad y a partir de lo verdadero hay grados de verdad entonces si el punto de partida para hablar de grados de verdad es lo verdadero pues tiene que haber algo que sea verdadero en sí mismo y no en otro esa es la cuarta vía y la quinta vía es a partir del orden que se ve en el universo el orden pues habla de alguien que ordena el Papa Benedicto plantea este argumento de una manera muy hermosa él dice pues no es posible no es posible que de del caos venga el orden no es posible que esté la inteligencia como posterior a la no inteligencia la manera como se contradice esto es como una especie de teoría generalizada de la evolución y esa teoría generalizada de la evolución pues muestra que efectivamente del desorden puede salir orden el ejemplo más cómico tal vez de esto es el de los guisantes o fríjoles o lentejas si tú tienes lentejas crudas crudas pues para no hacer un puré de lentejas en el piso según se va a ver en el ejemplo si tú tienes pues una bolsa grande de lentejas y las rojas en una habitación vacía pues es posible que un grupo pequeño de lentejas queden por ejemplo dibujando una cara entre las 12.500 lentejas que quedaron regadas pues pueden quedar algunas donde están aquí como dos ojitos y aquí están como unas cejas y como una nariz y como una boca y entonces alguien diría pues mira entre la multitud de hechos del universo pues se juntaron unas moléculas que dieron origen a la vida y dentro de los procesos de evolución pues el que tiene más éxito prospera y eso ha llevado finalmente a la inteligencia pero la gran respuesta frente a eso la ha dado un científico que me parece que también es inglés para variar se llama Paul Davis y él dice pero es que el gran problema no es demostrar que pasa con las lentejas sino de donde vienen las leyes que rigen lo que les pasa a las lentejas entonces los que hablan de evolución y los que hablan del papel del azar en el universo dan por supuestas las leyes empezando por las leyes de la física y esas leyes de donde salen esas leyes son un logos dice Benedicto esas leyes son un orden entonces esa es la quinta vía bueno un autor que del que tomo este resumen ese autor se llama para darle el crédito que no se hable de plagio por favor ese autor se llama Guillermo Villaverde dice que todas estas vías tienen una estructura parecida se constata un hecho de experiencia por ejemplo el movimiento el orden de las causas los seres contingentes los grados de perfección segundo se aplica un principio de causalidad es decir esto tiene que tener una explicación un origen tercero se excluye la serie infinita cuarto se dice pues esto tiene que empezar en alguna parte son vigentes estas leyes de santo tomás estas vías de santo tomás yo creo que si probablemente hay que hacer explicaciones adicionales hay que hacer algunas aclaraciones según la ciencia contemporánea pero yo creo que son vigentes y para mi la mayor prueba de que son vigentes es que los científicos ateos cuando hablan de estos temas finalmente tienen que introducir que así son las cosas porque sí es decir la gran manera la gran estrategia para quitar a Dios es decir que las cosas son así porque sí pues porque sí no hay ninguna razón o sea que no te consideres más racional por negar a Dios porque quitando a Dios lo único que tú afirmas es que es así porque sí o sea que yo creo que estas causas yo creo que estas vías de santo tomás son vigentes bueno terminemos nuestra cuarta parte es el papel de la razón en cuanto a la fe lo primero que hicimos fue la distinción entre conocimiento racional y conocimiento de fe y sobre todo destacar que hay una confluencia o intersección terminemos refiriéndonos al papel de la razón en cuanto a la fe si la razón no puede demostrar la fe ¿para qué sirve la razón dentro de la fe? la idea que se repite demasiado en nuestra época es que son opuestas es decir que uno tiene que apagar la luz de la razón cuando entra en la iglesia o tiene que apagar la luz de la fe cuando entra al laboratorio que son incompatibles como agua y aceite eso no es cierto lo que plantea Tomás es lo siguiente la razón pues no demuestra la fe el razonar por curiosidad hace daño a la fe pero hay un uso correcto o hay unos usos correctos de la razón y son básicamente dos primero que ya lo expresaba a su manera San Anselmo la razón ayuda a exponer el contenido de la fe es decir le da un orden al banquete el mesero no es el cocinero el mesero no es el agricultor el mesero no reemplaza a la tierra que produjo el alimento pero el mesero lo distribuye y lo distribuye bien o sea que humildad y segundo como ya lo mencionamos antes la razón ayuda a destruir las objeciones contra la fe sobre todo las objeciones que vienen de la burla de la ironía de la pura retórica como suele ser es el caso de Richard Dawkins de Christopher Hitchens de Peter Singer y de otra serie de autores casi todos de lengua inglesa bueno entonces para eso ayuda la razón para quitar prejuicios para deshacer objeciones en una obra que lleva por subtítulo en una obra de Santo Tomás que lleva por subtítulo de Ración y Bus Fidei algo así como las razones de la fe dice Santo Tomás o aborda Santo Tomás entre otros temas una blasfemia que tenían los musulmanes de aquella época para burlarse de la Eucaristía decían pues si esta gente se come y se come el cuerpo de Cristo pues lo van a acabar así fuera como una montaña de grande es una ironía es una burla entonces la razón al explicar que es lo que nosotros creemos sobre la Eucaristía desarma la burla para eso sirve la razón la razón entonces prepara la mesa y sirve la mesa pero la razón no es el alimento y por eso para Santo Tomás y esto no les puede gustar a muchos filósofos para Santo Tomás la razón es sierva y es sierva siempre solo que le va mejor si es sierva de la fe en Dios y del amor a Dios porque la razón que no sirve a Dios a quien va a servir pues va a servir para justificar cualquier atrocidad cualquier perversión cualquier exageración entonces para Santo Tomás lo máximo a lo que llega la razón es hacer sierva de la fe eso es lo grande de la razón y hay que considerarlo grande porque la razón que no está al servicio de la fe está al servicio de los enemigos de la fe y eso sí que es lamentable bueno esto es lo que hace la razón con respecto a la fe y que le aporta la fe a la razón en su estudio de la virtud teologal de la fe en la suma teológica Santo Tomás afirma frase que me fascina la fe lleva a la inteligencia a su máxima perfección o sea la fe es la máxima perfección de la inteligencia y el creer es el máximo grado del saber mientras que explica Santo Tomás mientras que creer es el grado mínimo del conocer si le creo a un ser humano creer es el grado máximo del saber cuando le creo a Dios porque cuando le creo al ser humano el creer significa que simplemente me apoyo en la autoridad de otro ¿por qué esto es así? bueno pues yo lo oí a mí me dijeron lo leí en alguna parte salió en el periódico lo dijeron en la televisión esos son los argumentos más pobres el argumento de autoridad dice Tomás es el más débil en materia de conocimiento humano pero si se trata de aceptar aquello que Dios nos ha contado aquello que Dios se ha dignado revelarnos pues la autoridad es lo más fuerte que tenemos y creer es el grado más alto del saber gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muera en el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo el Espíritu Santo Gracias.